Porque el pueblo necesita de espada para poder luchar y esa espada es esta palabra, amén, esta palabra que está escrita y que ha llegado al fin de los días a nuestras manos para que se predique tal cual está escrita, amén, sin cambiarle nada, sin añadirle nada, sin quitarle nada, somos cristianos fundamentados en la palabra, amén. Evangelio de Mateo capítulo 24 verso 11 y verso 24 para empezar, evangelio de Mateo capítulo 24 verso 11 y verso 24 dice así y muchos falsos profetas se levantarán y engallarán a muchos y el verso 24 añade porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engallarán si fuere posible aún a los escogidos, amén, pueden tomar asiento. Ustedes han venido a este lugar no buscando las señales, amén, porque esta noche de haber liberación si han venido a este lugar primeramente, fundamentalmente ha sido para poder recibir palabra de Dios, amén, no palabra inventada, palabra escrita, amén, gloria, aquí el Señor Jesucristo nos habló claramente, conforme determinamos claramente la palabra en el evangelio de Mateo en el capítulo 24 en el verso 11 cuando el Señor manifiesta que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, cuando hablan de levantarse el Señor justamente habla de hombres que se levantan utilizando palabras que no son del Señor, palabras que no forman parte de la Biblia, palabras que no forman parte de la palabra de Dios, la tuercen, la tergiversan, esos son los falsos profetas, falsos voceros de Dios y en Bolivia se han levantado estos falsos voceros de Dios y han engañado a muchos, han estado engañando a muchos y aún siguen haciéndolo, nosotros por supuesto no vamos a poder impedir que sigan engañando a esos muchos porque esto es escrito en la palabra, es palabra de Jesús, es palabra del verbo, es palabra viviente y se ha de cumplir amén, pero nuestro propósito es impedir de alguna manera que algunos de los escogidos aquellos que tienen un corazón dispuesto y aman la palabra de Dios tal cual está escrita puedan ser rescatados del engaño, amén, puedan ser rescatados de la falacia, de la mentira, de la falsedad de la ignominia, del anatema, de la maldición el evangelio de Mateo en el capítulo 24, en el verso 24 el Señor añadió claramente se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y esto es justamente para las personas que van tras las señales y prodigios y dicen ah si hay señales y prodigios entonces es de Dios y no discriminan y tapan sus oídos y cierran sus ojos respecto de las verdades claras del evangelio, verdades claras de la palabra de Dios que justamente estos falsos profetas tuercen a su manera, cambian a su manera y esto es abominable delante del Señor el Señor no nos ha enseñado a estar fundamentados en las señales y los prodigios el Señor nos ha enseñado a estar fundamentados en el verbo a estar fundamentados en la palabra el Señor Jesús por ello dijo los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán amén y esta palabra está escrita para nosotros, para el fin de los días para que podamos corroborar aquello que es verdadero de aquello que es falso aquello que es falso se manifiesta también con señales y prodigios el pueblo de Dios conoce que cuando se predica la palabra tal cual está escrita por supuesto que también se manifiestan las señales Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes si se vieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán amén pero el Señor no nos ha enseñado ir tras primeramente las señales y los prodigios el Señor nos ha enseñado a estar fundamentados en su palabra y luego todo viene por añadidura amén pero hay gente a la cual no le gusta leer la Biblia a la cual no le gusta comprender, entender la palabra de Dios y es por eso que como un ciego guía a otro ciego van detrás de estos ciegos que tampoco se molestan en escudeñar la palabra hablan de su propio corazón profetizan cosas de su propio corazón todo aquello que se imaginan todo aquello que de pronto les ha venido al corazón eso lo enseñan como palabra de Dios y el Señor por ello claramente nos revela en su palabra la manera en que Jeremías en los días del antiguo testamento había descubierto a los falsos profetas porque siempre han habido falsos maestros y falsos profetas entre el pueblo de Dios amén y en la palabra nos enseña claramente de que manera el profeta Jeremías pudo descubrir a estas fuerzas de engaño y por supuesto a estos hombres engañadores a estos hombres de falsedad que no están fundamentados en la palabra sino están fundamentados en palabras inventadas de su propio corazón en pensamientos inventados de su propio corazón y como son inventos tienen su fuente espiritual de engaño y cuando hablamos de fuente espiritual de engaño estamos hablando de espíritus de mentira estamos hablando de espíritus de falsedad aquí en la escritura en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 23 en el verso 16 el Señor está hablando a su pueblo también para el fin de los días por cuanto el Señor Jesús manifestó que se levantarían al fin de los días falsos profetas y engañarían a muchos por ello dice acá en el verso 16 así ha dicho el Dios soy el que soy de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan os alimentan con vanas esperanzas y son vanas esperanzas cuando dicen que hasta fin de año Bolivia ha de dejar de ser pobre que Bolivia ha de ser rica que no va a haber un solo pobre que no ha de haber un solo enfermo que todos van a ser sanados y que en las escuelas se va a enseñar solamente la Biblia y todos los maestros van a ser cristianos inclusive hasta los gobernantes van a ser cristianos y esto verdaderamente trae el engaño y la falsedad en el corazón de tanta gente que escucha decir aquello y dice que lindo que hermoso y escuchan hablar de Bolivia con un chauvinismo de engaño que Bolivia 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 que tienes que orar por Bolivia y que solamente Bolivia y Bolivia y Bolivia y Bolivia y Bolivia y aquel que no ora por Bolivia merece ser colgado dicen textualmente la gente de pronto escucha que dice no tengo que orar para no ser colgado van a volar cabezas dice de esa manera el pueblo también es amedrentado mientras le dan vanas esperanzas también el pueblo es amedrentado el Señor nos hace saber en su palabra que nosotros no somos de esta tierra somos peregrinos somos extranjeros y saludamos por la fe la patria celestial saludamos a la Jerusalén celestial porque pronto abandonaremos esta tierra y subiremos a la Jerusalén celestial a la ciudad del Dios vivo al monte de Sion y así como el pueblo judío que está todavía en la dispersión cuando ora ora mirando hacia Jerusalén a la Jerusalén terrenal siendo ellos extranjeros peregrinos porque saben que tienen que volver a la tierra de Israel de la misma manera también nosotros pero nuestra Jerusalén no es la terrenal es la celestial y oramos a la Jerusalén celestial allí mirando a la Jerusalén celestial y saludándola y hablando con el juez de todos hablando con el Dios de Israel que está reinando sobre nosotros desde Jerusalén porque la capital del reino de los cielos es Jerusalén la celestial y nosotros somos ciudadanos de ella amén y nosotros debemos comprender en base a la palabra que en vez de que haya bienestar en vez de que haya prosperidad en la nación más bien se van a incrementar los problemas ha de haber más promesa ha de haber más crisis ha de haber más sediciones ha de haber más alborotos porque el Señor Jesús manifestó aquello amén el Señor habló de alborotos el Señor habló de sediciones y vemos en esta ciudad del alto la ciudad de la paz ciudades características por las manifestaciones por los alborotos y esto es algo que el Señor Jesús profetizó amén y de ninguna manera nosotros al decir esto estamos mintiendo es palabra de Dios y ustedes lo ven en cada momento a través de la televisión y lo escuchan a través de la radio amén porque es palabra del Señor las cosas en el mundo van a ir de mal en peor solamente cuando venga el Señor Jesús y ponga orden es cuando verdaderamente toda la tierra tendrá conocimiento de Dios y ahí desaparecerá la pobreza porque Satanás estará atado del abismo amén los ángeles caídos estarán prisioneros en Edom en la actual Jordania como nos enseña Isaías 34 y de esa manera se entrará a un reino de mil años el reino milenial de tal manera que pensar o predicar o decir de que todas esas cosas del milenio se van a lograr antes que el Señor Jesucristo venga es mentir es engañar es falsear la verdad de la palabra amén es falsear es mentir y más bien lo único que se da lugar es justamente la preparación del advenimiento del anticristo el gobernante mundial que ha de salir pronto sobre la faz de la tierra que se ha de manifestar y él ha de utilizar toda su riqueza y todo lo que pueda para traer bienestar a toda la humanidad en todos a todos los habitantes de la tierra pero no ha de lograr mucho porque para aquel tiempo se estarán desatando los juicios de Dios amén juicios de Dios sobre la tierra el sexto sello un terremoto un gran terremoto destrucción repentina luego viene la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima trompeta del apocalipsis para luego dar lugar a la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta y la séptima copa de la ira y son terribles eventos de juicio sobre la humanidad por ello claramente descubrimos a los falsos profetas a los profetas de las vanas esperanzas y por ello dice aquí no escuchéis las palabras las palabras de los profetas que os profetizan os alimentan con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón no de la boca del Señor porque aquello que está escrito aquí en la Biblia aquello que está escrito aquí en la palabra de Dios ha salido de la misma boca del Señor y está escrito para todos nosotros para que no seamos engañados por este tipo de movimientos de falsedad amén porque mientras el Señor Jesús habló de la gran tribulación habló de pestes de hambres de terremotos en diferentes lugares vienen otros con otro evangelio diciendo no no va a pasar nada de eso ha de haber paz has de tener plata has de tener todo lo que quieres vivir la vida haz lo que quieras el Señor te ama endulzan sus bocas endulzan sus lenguas para decir Él ha dicho habla en visión de su propio corazón vivimos días sin mares ustedes han podido ver claramente a través de la televisión de que manera ahora inclusive inclusive hasta el poder político integrantes del poder político en Israel están hablando respecto de ese lugar santo de ese lugar en el monte del templo en Jerusalén que conforme la profecía bíblica tiene que edificarse al fin de los días me refiero al tercer templo judío eso lo estamos mostrando a través de la televisión como mostramos terremotos en diferentes lugares como mostramos pestes como mostramos guerras y rumores de guerras y junto con las conferencias y las reuniones y las cumbres de paz y seguridad y mostramos también plamido, conmoción y angustia en relación a los efectos del clima la interacción del clima entre las aguas del mar los vientos y las lluvias lo que se llama el niño la niña y la mamá en lo que el hombre no sabe que otros nombres poder poner a esos efectos esos fenómenos climatológicos que el Señor Jesús habló claramente que son el bramido del mar y de las olas y las potencias de los cielos como vidas fuego y vapor de humo antes que venga el día del Señor grande y terrible volcanes que están en erupción que se van manifestando en uno y otro lugar de la tierra todo esto manifiesta que el Señor Jesús está viniendo amén cuando estos hablan no paz 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 están contribuyendo al engaño a la mentira porque el anticristo y todo su camino previo ha de estar justamente preparado a través de un estado de paz y seguridad por eso no en vano la palabra nos enseña y ustedes lo ven cuando estén diciendo primeras de salonicenses capítulo 5 verso 3 cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá sobre ellos sobre las naciones impías sobre aquellos que no tienen conocimiento de Dios sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán es lo que dice la escritura hablan de paz y justicia social todo ha de ser hermoso todo ha de ser lindo eso para ellos es el avivamiento el avivamiento con paz con cristianismo total en todas las escuelas y colegios de Bolivia engaño del diablo engaño mentira falsedad y esa es la manera en que el Señor nos enseña a descubrir estos falsos profetas y tú puedes leer el verso 17 de Jeremías 23 cuando la escritura dice dicen atrevidamente a los que me irritan el Señor dijo paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre vosotros gran tribulación no eso no es para ti eso no es para nosotros olvídate viví tu vida vamos a tener paz pero no es la paz de Jesucristo la paz verdadera que se debe instaurar en que el reino milenial cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez amén si no es la otra paz la paz de hombres paz humana paz y seguridad de hombres sin Jesucristo amén y esa paz y seguridad es la que ha de traer destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán amén de tal manera que nosotros no podemos estar predicando que ha de haber paz paz de Jesucristo debemos hablar que esta paz y seguridad que viene es una paz y seguridad sin Jesucristo es una paz y seguridad de engaño amén promovida no solamente por los gobernantes de las naciones sino también por la super iglesia la aglutinación de todas las religiones del mundo que ahora a través del ecumenismo se están unificando en una sola iglesia y esto lo vemos ya a cada paso en cada lugar de Bolivia y en cada lugar del mundo hablan de paz y justicia social hace algunos días atrás en la plaza principal 14 de septiembre de la ciudad de Cochabamba se dio una jornada una semana de paz una semana de canción por la paz de oración por la paz un día estaba uno de Hare Krishna otro día estaba un católico romano otro día estaba un evangélico y así otro día había un Rosacruz y de pronto había unos que cantaban y otros por supuesto también evangélicos que cantaban todos en uno solo cada día estuvieron orando en la plaza principal por la paz de la nación por el problema de los cocaleros por el problema en el altiplano por los problemas de diferente índole que hay sobre el país y quedábamos absortos a ver ahí líderes evangélicos participando de esos eventos de paz 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 la palabra nos enseña dicen atrevidamente a mi pueblo paz de mi rey y no es la paz de Dios porque el Señor no nos ha enseñado a unirnos en yugo desigual con los incrédulos para promover más el engaño porque una persona que está allí lo ve un día un jade Krishna que está orando y al día siguiente ve a un evangélico dice todos somos lo mismo entonces van a estar allí en el engaño no hermanos estamos viviendo tiempo final es tiempo de engaño solamente el fundamento de la palabra nos ha de permitir escapar del engaño porque de otra manera estaremos entre los muchos que siendo escogidos estuvieron allí engañados por los falsos profetas y por tanto estarán en el infierno y estarán allí en el Hades y luego en el lago que arde con fuego y azufre por eso abre tus ojos abre tu entendimiento todo aquello que se está desarrollando en Israel todos los conflictos que hay la actual cumbre que hubo de los árabes claramente manifiesta que se están preparando las condiciones políticas las condiciones sociales inclusive las mismas condiciones religiosas para que en corto tiempo más el pueblo judío edifique ese tercer templo en el monte del templo en el monte Moriah y como ellos dicen como ellos están engañados también porque solamente van a poder abrir sus ojos su entendimiento en el tiempo de la gran tribulación en que mirarán al Señor Jesús y como dice la profecía mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito pero mientras tanto ellos dicen que ese templo cuando se esté construyendo ha de traer paz y seguridad a todas las naciones recordemos que el templo de Salomón se dedicó en un tiempo de paz Salomón significa pacificador si se dio en un tiempo de paz y es justamente lo que se anhelara pero esta vez si es una paz en Dios es una paz en fin porque cuando estén diciendo paz y seguridad paz y seguridad paz y seguridad como ya escuchamos desde ahora pero no la vemos en forma clara y específica mientras no se arregle el problema del medio oriente el problema de Israel con los filisteos bíblicos con los palestinos respecto del monte del templo y con el resto de los árabes no podremos hablar de paz y seguridad pero en corto tiempo interés inclusive de la clase política sobre el monte del templo no todavía están vedados velados los ojos para no ver ni entender dicen no hay nada al respecto y por eso dice paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre vosotros esto no es para nosotros vive tu vida haz lo que quieras ya tienes a Cristo Cristo te ha hecho libre es libre de hacer lo que quieras y de esa manera opera el engaño amén por eso tienes que abrir tu entendimiento y darle la presencia del Señor al lugar secreto cual es el lugar secreto el lugar santísimo tu espíritu donde mora el espíritu santo de Dios amén y por ello dice el verso 18 porque quien estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra quien estuvo atento a su palabra y la oyó hay pueblo que no está en el lugar secreto no está en el lugar santísimo no está en el espíritu y va atrás como caballo cochero detrás de falsos milagros falsas falsos prodigios falsas señales y porque le llamo falsos milagros porque le llamo falsas señales falsos prodigios porque su fuente es la falsedad su fuente es un poder espiritual engañoso y perverso es un espíritu inmundo y de por medio está Satanás que es padre de mentira amén padre de mentira padre del engaño cuando habla de lo suyo habla amén y estos falsos profetas hablan de lo suyo no hablan de lo que es la palabra de Dios agarran hurtan de la palabra lo que les conviene y es más hasta la tuerce y escucho decir y quedo pasmado hasta me da risa cuando escucho hablar dice el avivamiento vendrá como ladrón en la noche el día ni la hora nadie lo sabe que engaño que terrible esto es algo espantoso la palabra nos enseña el día del Señor debe ir como ladrón en la noche y el día del Señor es la gran tribulación amén día de ira día de alboroto día de tinieblas día de oscuridad día de destrucción día de terreno amén por eso es necesario abrir los ojos abrir el tenimiento hay un concepto de avivamiento claro en la palabra para estos días finales y es justamente lo que está determinado en Mateo capítulo 24 verso 14 ese es el concepto bíblico de avivamiento el hecho de añadir otras cosas es invento de hombres en visión de su propio corazón el Señor Jesús dijo y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin amén pero ya el hecho de que agarren que digan que el gobernante debe ser cristiano de que todos los maestros van a ser cristianos de que todas las escuelas van a ser cristianas que en todo lugar se ha de enseñar la Biblia que todos van a dejar de ser pobres y que Bolivia de ser un país rico y tantas otras vanas esperanzas y mentiras es añadir a la palabra amén porque el concepto bíblico de avivamiento es aquel que hemos estado viviendo ya desde hace varios años porque el evangelio está llegando a cada casa tal cual está escrito por la palabra de Dios amén por la palabra del Dios de Israel la palabra del Señor amén eso es avivamiento eso ya ha estado pasando de tal manera que hablar de que otro avivamiento que y todas esas tonterías es engañar es falsear las palabras de Jesús amén cuando dicen amén es falsear la palabra de Dios es añadir y esto es abominable porque solamente repito en el milenio toda la tierra lo verá a Jesús todo ojo lo verá amén toda la tierra tendrá conocimiento de Dios y aquellas naciones que nos suban a participar de la fiesta de los tabernáculos no vendrá lluvia sobre ellos como Egipto como está propetizado en Zacarías 14 y vamos a entrar en mucho detalle de profecía en ese aspecto solamente al Señor Jesús le compete amén esa realidad esa hermosura que se ha de dar en la tierra en el reino de mil años mientras tanto hasta antes que Él venga vamos a seguir viendo alborotos vamos a seguir viendo más violencia toda la tierra de ser más cada día llena de violencia porque Jesús dijo más como en los días de Noé así será en la venida del Hijo del Hombre Jesús te amo y quiero expresarte adoración gracias porque en la angustia respiran mi aflicción porque mis ruegos y mis lágrimas has escuchado me has consolado yo te amo te amo mi fortaleza tú eres mi fuerza tú eres mi gozo hoy vendré y cantaré a Dios de mi alegría que presentaré me presentaré delante de ti un cantito nuevo con granitud en mi corazón levantando mis manos de amor levantando mis manos reconozco que me ayuda viene de ti que no voy a buscar ayuda en el hombre sino en ti el rey justo en que nuestro corazón puede descansar eres tú eres tú eres tú el rey justo y misericordioso Dios mío tú eres mi castillo y mi libertador Dios mío tú eres mi escudo Dios mío y alor el rugió en ti yo confiaré yo confiaré yo confiaré y como eran los días de Noé la escritura nos enseña y miró Dios la tierra y es aquí que la tierra estaba llena de violencia y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra y miró Dios y la tierra estaba llena de violencia todo decidido de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal amén y esto sabe y dice no, no va a ser así no, todo debe ser lindo todo debe ser hermoso paz tendréis aquellos que han entrado a la obstinación de su corazón dicen no no ha de venir mal sobre ustedes no ha de venir mal sobre nosotros no escuchéis a los profetas que os profetizan con vanas esperanzas amén porque todo lo que vivimos todo lo que está pasando ahora son señales que nos muestran que la gran tribulación está cerca amén y la gran tribulación y la gran tribulación es algo terrible que ha de venir sobre la paz de la tierra por eso tú tienes que estar en el lugar secreto tienes que estar en el espíritu tienes que ver lo que el Señor quiere hablar a tu vida por eso el Señor dice quien estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra no dice vio y oyó los prodigios las señales los falsos profetas también hacen señales y prodigios amén y no debemos estar fundamentados yendo como caballo cochero yendo tras las señales y prodigios para no ser engañados siendo escogidos tenemos que estar fundamentados en su palabra palabra viviente palabra de Dios por eso dice quien vio y oyó su palabra quien vio y oyó su palabra y pregunta todavía el Señor quien estuvo atento a su palabra y la oyó pero hay gente que no anda atenta a la palabra de Dios está atenta a toda la sarta de barbaridades que habla pueblo gente que no tiene mínimo conocimiento de Dios y gente que da oído al pueblo lo que habla el pueblo lo que testifica el pueblo lo que dice el pueblo una tras otra una tras otra personas hablan y hablan y hablan y hablan y tuercen la palabra a su antojo y dicen gloria a Dios gloria a Dios poder de Dios y ahí hablan a su antojo y los que están allí hablando juntamente con ellos les dan cabida y les dan credibilidad Saúl Saúl fue desechado porque escuchó a la voz del pueblo amén Saúl el rey Saúl fue desechado porque escuchó la voz del pueblo el Señor no nos ha llamado a escuchar voz del pueblo nos ha enseñado y nos demanda que escuchemos palabra de Dios tal cual está escrita amén porque nosotros no llevamos una democracia porque la democracia es la forma de gobierno más imperfecta y por lo cual Saúl fue desechado la autoridad del pueblo nosotros estamos fundamentados en una teocracia autoridad de Dios y solamente de Dios a través de su palabra el pueblo no tiene ni voz ni voto solamente la palabra de Dios es la verdadera y a través de sus siervos es predicada por eso el Señor pregunta ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dios en la Biblia nos enseña a estar atentos a su palabra amén su palabra no cambia su palabra es verdadera el pueblo la tuerce el pueblo confunde el pueblo transgrede la palabra amén pero luego que habla conmigo Miqueas capítulo 2 verso 11 Miqueas capítulo 2 verso 11 nos habla de la existencia del espíritu de falsedad que profetiza embriaguez espiritual por ello dice si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra este tal será el profeta de este pueblo el falso vocero el falso vocero de Dios que se inventa cosas de su propio corazón ese es justamente en el cual opera el espíritu de falsedad y el espíritu de falsedad es un espíritu que profetiza es un espíritu que propala palabra como si fuera de Dios pero no es de Dios y esa palabra emborracha embriaga de vino de sidra en el aspecto espiritual en Jeremías 6 verso 10 por eso dice a quien hablaré y amonestaré para que oigan he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar he aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa no la aman no la aman van detrás no es que me va a dar plata es que me va a dar plata actos de magia y aquí simplemente está operando una fuerza espiritual demoníaca de engaño espantosa y terrible como en los días de la iglesia primitiva actos de hechicería porque es un poder de Dios maligno un poder del Dios de este mundo de Satanás un poder engañoso un poder demoníaco y perverso por más que pueda en algún momento hurtando la palabra de Dios pueda mencionar el nombre de Jesús porque los hechiceros también agarran y hablan de Jesús hablan de la Biblia inclusive sobre la Biblia hacen sus barbaridades ustedes lo saben más que nadie porque son justamente extraídos de todas esas costumbres paganas que están siempre asolando a la nación pero debemos ver en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 en el verso 9 en adelante cuando nos dice pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios y aquí está la palabra este es el gran poder de Dios pero era un poder de engaño amén había señales y prodigios pero era un poder engañoso engañoso era un poder espiritual maligno era un poder espiritual perverso era un poder espiritual demoníaco y por eso dice más adelante en el verso 11 y le estaban atentos porque con sus artes mágicas hechicería les había engañado mucho tiempo pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres amén ¿cuánto dicen amén? amén por eso abre tus ojos vamos a ponernos a pie por eso es necesario abrir los ojos hermanos abrir nuestro entendimiento estamos de paso amén estamos de paso somos peregrinos extranjeros no somos de esta tierra nada es nuestro esta ropa que llevas tú que llevamos esta ropa se debe quedar ahí en un montoncito el momento del arrebatamiento porque en aquel momento estarás con esas vestiduras blancas subiendo para encontrarte con tu Señor en el aire amén nadie hemos traído este mundo y nadie hemos de llevar ese arrebatamiento ese arrebatamiento del hijo varón la iglesia madura que estando en gestación ha logrado el tiempo de madurez para poder ser partícipe de la nueva creación del nuevo nacimiento conforme a la redención perfecta que Jesús sea consumido por nosotros en la cruz del calvario ese arrebatamiento es el que esperamos amén y debemos prepararnos aquellas vidas que han estado dando oídos a esas vanas esperanzas no escuchéis a los profetas que os profetizan con vanas esperanzas y dicen paz tendréis y no vendrá más sobre vosotros no vendrá más sobre la tierra no no hay apocalipsis no hay gran tribulación no hay profecía bíblica y le dan rienda suelta a sus falsas profecías el señor ha dicho el señor ha dicho el señor ha dicho si tú has dado oídos a esto te has contaminado necesitas ser libre necesitas descontaminarte si no has estado fundamentado en la palabra si no como caballo cochero has sido tras las señales y prodigios sin discriminar lo que es palabra de Dios verdadera también te has contaminado ahora préstame atención ponte la mano en la frente una mano en la frente estamos fundamentados en la palabra hemos dedicado su palabra tú has creído en su palabra palabra tal cual está escrita verso por verso Jesús de Nazaret nuestro señor nos enseñó y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y lo que vamos a hacer ahora vamos a echar fuera al espíritu de mentira que profetice embriaguez espiritual engaño falsedad ahí donde estás ora conmigo sube la presencia del señor a la presencia de Jesús de Nazaret al lugar santísimo donde está la sangre de Jesús sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel allí en la Jerusalén celestial en el monte de Sion en la ciudad del Dios vivo y habla con Dios con el juez de todos a través de esta oración oremos Padre amado Padre santo en el nombre de Jesús de Nazaret yo subo a tu presencia para pedirte perdón de todo corazón por haber dado oído a tanta mentira a tanto engaño perdóname Señor por no estar fundamentado en el verbo en tu palabra que es Cristo Jesús Señor amado ayúdame yo quiero salir del engaño quiero salir de la duda que hay en mi corazón como producto del espíritu de falsedad que está contaminando mi alma Señor eterno ayúdame ayúdame ahora límpiame con tu sangre límpiame con la sangre derramada por mi Señor Jesús en la cruz del Calvario en este día yo renuncio a las palabras a los versos inventados a las falsas profecías a las señales a los prodigios de mentira de engaño de hechicería Señor eterno yo reprendo ahora a todo espíritu inmundo demoníaco de falsedad y los hechos fuera ahora salen ahora fuera fuera de mi vida suelta de mi vida ahora salen ahora fuera en el nombre de Jesús salen ahora salen ahora salen ahora salen ahora salen salen ahora salen ahora fuera salen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús aspira el Espíritu Santo de Dios y exhala toda contarnación espiritual que aún queda hazlo una y otra vez una y otra vez vas a sentir la mente despejada libre de la opresión de la carga en el nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ponte la mano ponte la mano en la frente ahora conmigo señor amado quiero darte gracias señor por lo que estás haciendo en mi vida gracias señor por traer libertad por traer verdad a mi alma por tu Espíritu Santo señor gracias te doy papito lléname ahora señor lléname con tu amor con tu gozo con tu paz señor con tu paciencia con tu benignidad tu bondad con tu fe con tu mansedumbre con tu templanza señor yo recibo ahora certeza de lo alto de lo que es verdadero de lo que es tuyo señor gracias papito gracias mi señor bendito seas por siempre en el nombre de Jesús de Nazaret yo te doy gracias señor gracias mi rey con tus propias palabras ahora habla con el señor lo que sientas decirle lo que sientas decirle habla con el expresa lo que sientes palabra de Dios es lo que permanece para siempre el verbo Cristo Jesús los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán dice el señor con la mano levantada amén vamos a orar con los ojos cerrados levanten alto ora conmigo padre amado te damos gracias señor en el nombre de Jesús por la libertad que has traído a mi alma gracias gracias padre por hacerme libre señor de esta opresión que atormentaba mi señor gracias papito porque solo tú eres Dios señor y los espíritus tienen que sujetarse ante el poder de tu palabra en el nombre de Jesús habiendo sido descubiertos en su engaño y falsedad gracias papito ayúdame a prepararme señor ahora sé mi Dios claramente lo que viene y lo que está por venir yo no creo señor en esas vanas esperanzas vivimos días finales la gran tribulación se acerca señor ayúdame a prepararme no para quedarme en esta tierra sino para irme contigo señor a mi verdadera patria a mi patria celestial gracias señor gracias mi rey eterno